En el Día del Campesino, los estudiantes y docentes, así como productores que trabajan con el sistema de producción, consumo y comercio en el Triángulo Minero, realizaron una feria en el Auditorio Mamachella de Huracán Las Minas, donde ofertaron sus productos innovadores. Hoy el Día del Campesino y la Campesina es un día especial, es un año consecutivo que estamos montando la actividad. Esperamos que a medida que vayan generándose más ediciones se vaya poniendo más interesante esta actividad y por eso es que los institutos y centros de la universidad con la academia lo hemos sumado a hacer esta actividad que comenzó el día de ayer con el conversatorio con el sistema de producción, consumo y comercio y hoy con esta pequeña feria campesina. Queremos que esta fiesta sea institucionalizada porque es lo que nos identifica, más del 80% de nuestros estudiantes son campesinos. La empresa Chocotrín lleva a la feria chocolates, pasta de chocolates, galleta de coco, vino de chocolate fabricado en la comunidad de Rosa Grande, en Ciuna. Nos damos a conocer ante la población, tanto municipal como nacional, además de aprender de otros productores de chocolate, también nosotros le damos a conocer a ellos cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. La empresa Láctea San Martín está ubicada en Ciuna y en la feria llegó a ofrecer los quesillos de exportación que estaban al mercado de Ciuna a 70 córdobas la libra. Este producto se viene elaborando ya desde hace varios años, es una trayectoria bastante larga de la quesera, con exportación del producto también. La innovación en las diferentes áreas del conocimiento es un pilar fundamental de la misión de Huracán, que forma hombres y mujeres que salen listos con emprendimientos que serán la base fundamental en su vida. Desde Ciuna les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.